La nueva pide palmas, la nueva pide palmas, la nueva pide palmas, vamos, palmas, palmas de todo, de todo, de todo, de todos, eso es. ¡Tiene que trabajar, noXox, palmas, palmas de todo, de todo, de todo, de todas, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, de todo. Que suene la palma, palma, palma Estás muy viejo, eh Así baila La nueva movida Pichanay, salta Pichanay, salta Pichanay, dale ya arriba a todos Nueva Nueva A ver cómo se baila A ver cómo se mueve Dale con la nueva La nueva Eso es Acompañamos con palma a todos, 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 todos Arriba, 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 arriba Mueva, mueva Venga, la nueva, mueva Venga Para que te muevas Para que te muevas la nueva Abre ese perreo 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 Ven a mover Esa es muy bebe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!